Es un libro que me costó tiempo, que me sacó canas, es un libro que fue escrito, digamos, bajo sí una línea conceptual que siempre estuvo muy abierta. Muchos de esos relatos no tengo idea clara cómo fueron escritos o por qué fueron escritos e incluso qué cosas dije, ¿no? Yo dejé que se moviera mucho el doble en esa escritura, ¿no? Que escribiera de alguna manera otro Fedosi, que es lo que en cierta manera ha estado haciendo, me pasó con los escafandristas y que sean cuentos, aunque no lo parezcan, menos cerebrales. Ahí está el tema de la belleza como tercera persona también. Yo lo vi más como el tema del deslumbramiento, por la belleza que además toca algo que es muy importante, porque el protagonista, el que sufre este deslumbramiento, es un escritor. O como dice el... Un joven estudiante. Un estudiante de letras que dice que no quiere ser escritor, pero ¿qué otra cosa quieren ser los estudiantes de letras sino un escritor? ¿Qué otra vaina quiere ser un estudiante de letras, escritor? Un escritor, y entonces se paraliza. Me pensé en ese momento, justamente en esto que hablábamos de más allá del principio del placer, de la idea de que el goce prometido por esa belleza es tan grande, que él siente una amenaza de muerte. Totalmente. Primero una amenaza de castración, en el sentido de que no va a poder seguir escribiendo, se le acaban las ideas, ya no. Pero después el vector que se construye ahí es un vector hacia la nada. La belleza lo puede destruir. Te destruye, exactamente. Sí, ahí hay un juego evidentemente... Toda esta cosa de los límites, que también funciona además en el ámbito de las identidades virtuales. Sí. Que bueno, por supuesto ya aparecen naturalmente dentro de casi todos los cuentos, cosas asociadas a esto, pero hay uno en particular... El modelo de fidelidad, el de la señora que está contando el chat... Ese por un lado.